Música Hola a todos amigos de Youtube, hoy les traigo Halo 4 para PSP, les dejaré el link en la descripción, vamos con el tutorial de como ponerlo en el PSP, recuerden que el link de las 3 versiones se los dejaré en la descripción del vídeo. Una vez descargado les saldrá un archivo o ingrar, le darán clic derecho y extraer aquí. Luego les saldrá una carpeta que van a copiar, y la pegarán en la siguiente dirección. Recuerden tener su PSP conectado, pongan la carpeta PSP y luego abran la carpeta Game y ahí lo pegan, yo no lo pongo porque ya lo tengo. Y listo ya tendrán el Halo 4 para PSP. Bueno, ya no tendrán por qué esperar tanto ya, esta Halo 5 de PSP, recuerden suscribirse aquí, para que vean el vídeo y lo descargen el día del vídeo. Adiós y hasta otro vídeo.